¡Saludos nintenderos! El Direct no solo ha supuesto una aclaración sobre todo el contenido que tendrá Super Smash Bros Ultimate en Nintendo Switch, sino que también ha sido un jarro de agua fría para los que esperábamos alguno de nuestros favoritos al plantel. Estos son todos los personajes rumoreados que ya no llegarán a luchadores porque han sido confirmados como ayudantes o Pokémon de forma definitiva. Empezamos fuerte con uno de los que creíamos que iba a estar. El malo malísimo de Majora's Mask se presenta oficialmente como ayudante. No se había mostrado hasta el momento, pero era por las escasas novedades que traía consigo. Ya aparece en la web oficial como ayudante. El protagonista de Golden Sun asciende de trofeo a ayudante. Utilizará la sinergia para crear una mano gigante y empujar a los enemigos. Que lo hayan hecho con personajes secundarios tiene un pase, pero Nintendo ha dejado fuera del plantel a su personaje estrella de la generación, Spring Man del juego Arms para Switch. Ahora es uno de los 59 ayudantes del juego, aunque Raimon Girl ha quedado peor parada. Waluigi se queda finalmente como ayudante tenístico. Ni se le ha mencionado durante el direct, ¿se lo habrá comido la planta piraña? El gemelo malvado de Sonic Shadow se queda también como ayudante. Ya lo era en anteriores juegos y repite en Ultimate. Y por último se había rumoreado un posible ascenso de Pokémon a luchador, pero Gardevoir finalmente se quedará creando escudos por el escenario, dejando a Incineroar el trabajo sucio. A pesar de que este direct ha descartado la presencia de unos cuantos luchadores, apartados o simplemente siendo ayudantes, también es cierto que aún quedan varios de ellos a los que no hemos visto por ningún lado, como Geno o Banjo y Kazooie, dando totalmente por falsa la filtración del Grinch. El premio al mejor bulo de 2018 va para el bicho de verde. Si ocurriera un milagro y Nintendo modificara un nivel más profundo el juego mediante contenido descargable y actualizaciones, los ayudantes podrían convertirse en luchadores, aunque habiéndolos tenido en cuenta previamente, dudamos que esto ocurra. Un saludo a nintenderos y hasta otra.